Se confunden las estrellas Porque ella es la más bella Ella es de belleza exótica Y de movimiento erótica Se confunden las estrellas Porque ella es la más bella Ella es de belleza exótica Y de movimiento erótica Se trae la pista, abre con el coche Para más corrompecer Todos con ella quieren bailar Con su video se hizo viral Se trae la pista, abre con el coche Para más corrompecerlo Todos con ella quieren bailar Con su video se hizo viral Y de movimiento erótica Y de movimiento erótica No, ya te abandona Sobacos hediondo Sobacos hediondo Sobacos hediondo Y ponme la mano arriba Y ponme la mano arriba Y ponme la mano arriba Ponme la mano arriba Y la soltera, la soltera Una vuelta a la soltera Una vuelta a la soltera Y la señorita Una vuelta a la señorita Una vuelta a la señorita Una vuelta a la señorita Y la borracha Una vuelta a la borracha Una vuelta a la borracha Una vuelta a la borracha Y los putos Ea Y los mayates Los maya power Una vuelta a los maya power Una vuelta a los maya power Una vuelta a los maya power Para la Cangri de parte de Fresa Y esto se llama La Eufórica Prendale y vámonos pa' arriba Hey, chum, 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 chum Hola Cangre Burger Ponte esa Para la Cangri de parte de Chino Me gusta cuando se me pone eufórica En la cadera me lleva la gloria En la nota bien galáctica, radiónica Y en la pista se me pone bien calórica Y en la pista le gusta despedazarse Ella viene lista pa' amanecerse Copamina en su cuerpo pa' regarse Sube a la bocina que ahorita va a proyectarse Dice Arriba la chela, arriba la chela Me gusta cuando se me pone eufórica En la cadera me lleva la gloria La nota bien galáctica, radiónica Y en la pista se me pone bien calórica Se me pone parabólica 999 más De seguidores tienen el Instagram De la fiesta contenido va a sacar Subele a la bocina y que se va Y despedazante Y despedazante Y despedazarte Y despedazarte Y despedazarte Di para verla Y la soltera ¡Arriba! 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 Dos mamí en el baile pone pa' tu cuerpo Desmuevelo mami, este es tu momento Dos mamí en el baile pone ¡Eh! ¡Y arriba con turqueño! ¡Este es tu momento! Y te despedazate, te despedazate ¡Uepa! Te despedazate, te despedazate Te despedazate, te despedazate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Muévete con papel!